Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres tú en mi vida quien más me hace falta, que con tu amor me siento grande, bendito el día en que tú llegaste, para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz. Música Eres para mi alguien muy especial, indispensable te volviste en mi vida ya, me das fuerza cuando me sorprende la tristeza cuando conmigo no estás, Oh, llegaste a mi vida sin avistar, no te esperaba, no pensé volverme a enamorar, con tu amor se fue el dolor y la esperanza, regresó porque llegó tu amor, tú no sabes lo que haces cuando llamas y me dices que me amas, que me amas, te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazarte, te juro que me robas la calma, te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres tú en mi vida quien más me hace falta, que solo vivo para amarte, que solo vivo para darte mi amor, entero que soy tuyo en cuerpo y alma. Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres tú en mi vida quien más me hace falta, que con tu amor me siento grande, bendito el día en que tú llegaste, para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz, llegaste cuando menos te esperaba, desde que estás conmigo no me falta nada, tú eres para mí mi paz, mi calma, quiero que jamás te vayas. Que fue, puro amor, sin tu amor. Tú no sabes lo que haces cuando llamas y me dices que me amas, que me amas, te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazarte, te juro que me robas la calma, te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres tú en mi vida quien más me hace falta, que solo vivo para amarte, que solo vivo para darte mi amor entero que soy tuyo en cuerpo y alma. Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres tú en mi vida quien más me hace falta, que con tu amor me siento grande, bendito el día que tú llegaste, para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz, llegaste cuando menos te esperaba, desde que estás conmigo no me falta nada, tú eres para mí, mi paz, mi calma, quiero que jamás te vayas.